Santa Fe ya está lista para recibir a los turistas que hasta el momento generaron una ocupación hotelera del 90%. Una variada agenda cultural y deportiva invita a visitar la ciudad y pasar estos días del fin de largo. Estamos muy contentos, ya tenemos un 90% de las plazas hoteleras reservadas con la expectativa de llegar al 100% y tiene que ver con la agenda pública que pone a disposición la Municipalidad de Santa Fe, pero también con los grandes eventos, por ejemplo el Harlem que va a suceder en la estación Belgrano, un gran evento de motonáutica viernes y sábado en la Laguna Setúbal. Así que la ciudad de Santa Fe consolida este perfil turístico para los fines de semanas largos. ¿Qué es lo que busca la gente en general en los hoteles cuando averigua qué hacer en la ciudad? Bueno, la gente busca la información al instante y en eso ha sido muy importante esta diversificación que hicimos de la oferta turística, la digitalización. Hoy con un QR vos podés acceder a toda la información, con el chatbot, escribir en cualquier momento del día y recibir toda la información de la agenda, de la gastronomía, de los paseos, de las audioguías. Mi ciudad como turista va a estar activo todos los días del fin de semana largo, mañana y tarde, para que los turistas y los santafesinos se sumen con distintas propuestas, paseo por la peatonal, el casco histórico, la manzana jesuítica, y sumarle todo lo que son nuestros museos municipales que también son gratuitos y toda la agenda pública que pone a disposición la Municipalidad. Santa Fe, que se viene posicionando a nivel nacional como un destino elegido, ¿no?, por toda su variedad que tiene y los alrededores, el área metropolitana. Sí, totalmente. La ciudad ha consolidado un perfil turístico importante en el litoral argentino, no es casualidad, hacemos mucha promoción intraprovincial, salimos a buscar a los santafesinos y a las santafesinas que viven en la provincia y también recibimos muchos turistas del país y del exterior. El turista hoy busca moverse, quizás se aloja en Santa Fe, realiza actividades, pero también recorre la Ruta 1, la Ruta 11 al Sur, así que también estamos planteando esa estrategia para que muchos visitantes se sigan sumando a la ciudad de Santa Fe. Además, desde el área de turismo del municipio, destacan la cantidad de extranjeros que siguen llegando a nuestra ciudad, principalmente para realizar compras. Nos comentaba la Asociación Hotelera que hay muchos turistas de Uruguay que han reservado para este fin de semana, turistas de Brasil también. Creo que el tipo de cambio también favorece a que sigan llegando y también destacar estas iniciativas como por ejemplo la Asociación Hotelera Gastronómica que de lunes a jueves está siendo la semana de la picada y la cerveza con descuentos en más de 50 establecimientos gastronómicos de la ciudad. Así que todas estas iniciativas públicas y privadas nos siguen potenciando.